¿Qué es la sección 65 de Mineros? Lastimaron a un ingeniero, a un electricista, y algunos de los compañeros del electricista se bajaron de los camiones y hubo un conato de golpes. En la tarde, en la tarde-noche del día de ayer, con capuchas, el patrullaje, los mineros en Cananea, cubiertos de capuchas, hicieron varios destrozos, vandálicos, destruyeron las oficinas de una empresa de intersistemas, carros, y trataron una casa en donde duermen algunos de los guardias de seguridad de la mina, e intentaron golpear y, de hecho, lo consumaron algunas de las personas que trabajan dentro de la mina. Hoy en la mañana, desde las 5 de la mañana, intentaron impedir el acceso de los trabajadores a las instalaciones de la mina, solamente que hoy, desde el cerro, donde tiran las piedras, ya no tenían piedras, solamente, sino también bombas molotov, como puede acreditarse en esta fotografía, que están arriba del cerro, y tienen aquí, ustedes pueden ver, las botellas, con gasolina y mecha, para tirárselas a las personas. Afortunadamente, hubo manera de controlar este cerro, y la desesperación de las personas, que durante muchos meses, tres meses, han estado trabajando en las instalaciones de la mina en su rehabilitación, volvió a armarse un pleito entre ellos, que terminó en el local del sindicato, en donde, lamentablemente, miembros del sindicato, que están siendo identificados, o han sido identificados, usaron armas de fuego, provocando a tres lesionados, uno de ellos de gravedad, con una herida de bala en la cabeza, otro con heridas en el abdomen, y otro más, con heridas en la mano derecha, una herida de bala. Adicionalmente, algunos otros lesionados por piedras o golpes. Todos ellos, integrantes de los trabajadores, que hoy laboran en la rehabilitación de la mina. El gobierno del estado tiene que ser firme en garantizar el orden, en garantizar el estado de derecho. Los mineros del sindicato de Napoleón Gómez Urrutia, tienen derecho a protestar, a manifestarse, hacer uso de los recursos legales, pero no tienen derecho, y no se les va a permitir actuar con violencia, lesionar personas, e incluso poder llegar a la privación de la vida de otras personas, hacer actos vandálicos como los que hicieron el día de ayer y el día de hoy.